Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Cafés de México y nuestro canal en YouTube Cafés de México, la revista que ha informado al sector cafetalero desde hace un poco más de 36 años y que de una manera objetiva siempre va a la fuente que son los que generan las noticias que corren en el sector cafetalero. En este caso tenemos la presencia de nuestros amigos Angelino Espinosa del sistema producto café del estado de Veracruz y José Julio Espinosa también que es de la de la Unión Nacional de Productores de Café de la CNC a nivel nacional. También el sistema producto que aunque es a nivel estatal en este caso que Angelino lo lo dirige. Si nos gustaría saber que qué opina Angelino, bienvenido Angelino, bienvenido José Julio, ¿Qué opinas? Gracias. ¿Qué opinas Angelino de esta situación que ha habido respecto a los precios y que en algunos lugares del estado de Veracruz en particular en Ishuatlán pues se ha llegado a puntos muy drásticos y pues que de alguna manera asuntos delicados también que ponen pues en entredicho la pues el estado de los productores en respecto a los precios que se están dando con los comercializadores y que en algunas zonas pues se ha bajado sin ningún motivo en otras se ha mantenido. ¿Cuál es tu punto de vista de todo este manejo de precios, Angelino? Y tú estás en la zona precisamente ahí de de lo que es la zona de de Córdoba, Huatuzco, este Coatepec, ¿Verdad? Que es todo ese eje que. Sí, sí, la zona, la zona dentro. Exactamente. ¿Cuál es tu punto de vista, Angelino? Bueno, buenas tardes, licenciado, antes de nada, gracias por apoyarnos en el sentido de 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 poder dar a conocer los sentimientos del campo, dicen por allí. Así es, sí. Siempre aprovecho la oportunidad para felicitarle por su revista de tantos años que que se ha ha recorrido el mundo del café. Pues mire, en cuanto a mi punto de vista en cuanto a los bajos precios en primer lugar seguimos diciendo que no es justo lo que sucedió en esta cosecha. estamos huérfanos como productores de la tutela, válgase la expresión de los gobiernos federales y estatales porque desde mucho tiempo, muchos años atrás hemos estado insistiendo que debe haber un organismo regulador, que debe haber un alguien que 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 si no regula el precio, pero al menos se tenga información del mínimo y así te debe de pagar. En este ciclo o esta cosecha, pues la verdad lo sentimos mucho, se siente la impotencia de no poder hacer más de lo que estamos haciendo porque las grandes transnacionales, las grandes empresas, pues no es justificable que den los precios campo con 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 los precios de referencia que tenemos al día de hoy en cuanto a la información de Reuters. Hablamos de gastos, hablamos de rendimientos y pues se se acerca muchísimo a la realidad de lo que se pudiera estar pagando dieciséis, diecisiete pesos, diecisiete venta, pero desgraciadamente tenemos un un precio de trece pesos, catorce el día de hoy, pero la semana pasada de doce de pesos en las zonas de un café de alta liga que como usted acaba de mencionar, la zona centro, la parte de Córdoba, Huatuzco, Huatepet. Eso lastima mucho y cuando recurrimos a los gobiernos, pues, o a los representantes, en este caso de las instituciones, pues, como que les interesa, pero como que dicen, ya estoy ocupado, ya llegaron tal ustedes, pues, cuando empezamos a trabajar desde el mes de octubre en esta comisión, en octubre la 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 estuvimos trabajando y en años anteriores, pues, ya se había hecho, pero más de manera oficial en este ciclo, desde octubre antes de la cosecha estuvimos preparando. Con gusto veíamos buenos precios, hablando del café cereza y del pergamino, y pues, al final del día o al final de los meses, terminando diciembre, pues, se vino todo lo contrario en enero con los precios a la baja. Entonces, mi punto de vista es que no hay interés. Tal parece que vale la pena mencionar el dicho de los abuelos, el rico más rico y el pobre más pobre. No hay justicia para los productores de café, y quiero pensar que en el agro, en lo general, también sufren estas inclemencias de atención por parte de las instituciones para generar, pues, un enlace con los productores, y más cuando cuando ya se está trabajando. Si no hubiera sido por esta comisión que con los compañeros logramos trabajar, pues, las cosas hubieran estado quizás peor. Pero ya en la recta final vemos la desatención de las instituciones ADER y CEDARPA, y pues, tristemente estamos viendo con quién mande la mano. Bien, la situación es muy delicada, ya estamos casi, casi terminando la cosecha, ¿no? La punta ya fue esta semana prácticamente de la cosecha. Esa es una zona muy importante en el estado de Veracruz en su producción. Creo que la más importante, la más fuerte de ese eje de Córdoba hasta Coatepec, ¿verdad? Pasando por Huatusco. Es la zona más fuerte en la producción del estado. Y, bueno, pues, tú estás en Huatusco, precisamente, y en todas las regiones alrededor de Huatusco, igual que nuestro amigo José Julio, ¿no? También que está en ese sentido. Tú, independientemente de que estás en el sistema producto, bueno, pues, también me recuerdo mucho al profesor Eras Sedas, ¿no? El profesor Sedas, este, estuve en sus 104 años, cuando cumplió 104 años, nuestro buen amigo. Sí, sí, recuerdo. Profesor, y es, vamos, una madera que ya no se da muy comúnmente, y vemos, vimos que, pues, manejan un beneficio bastante grande con un potencial, pues, muy poderoso para la región y la zona, y todos los productores que manejan, ¿no? También alrededor de este beneficio, de esta organización que ustedes, este, llevan. ¿Alrededor de cuántos productores manejas, este, o están integrados, este, en el beneficio, Angelino? Bueno, productores, como tal, en la región hay muchísimos. Muchísimos, sí. Afortunadamente, hay, hay, este, es vasta la región, y. Claro. Y déjeme decirle que Huatuzco es una de las mejores regiones en cuanto a producción, el día de hoy. Exacto. Así como la de Córdoba y la de Coatepetl, pero ahorita la, la parte central se está en Huatuzco por los programas, o más bien por los, por el trabajo que realizaron los compañeros en el tema de renovación. Exactamente. Es en la sociedad se compone por mil quinientos productores. Perfecto. Sí, porque este, estuvimos viendo por ahí un, una información, ¿no? De que luego, pues, hay gente que no está involucrada en el café, tú estás más que involucrado en el café desde que naciste, me imagino, ¿no? Desde que naciste, estás metido en el café, realmente. Y esto, pues, para que sepa que, que estamos platicando con gente que está involucrada en el café desde siempre, y me hicieron recordar al profesor Sedas, que, pues, fue uno de los fundadores de esta organización, y, pues, no sé, de que me recuerde hace unos sesenta, cincuenta años, pues, ya el señor ya tenía un camino bastante recorrido en este sector. Sí. Bien, pues, si nos permites, José Julio, también es todo un conocedor del café con toda su vida también, yo, que nació abajo de una mata de café, es lo que digo, amigo Julio, y es un cafetalero también de mucho, de mucha tradición, con mucha dedicación a me consta, porque nos ha invitado a trabajar con él, a recepar, a abonar ahí el, el cafetal, y este, con mucho gusto lo hicimos cuando podíamos, ¿verdad? Ahora va a estar difícil hacer ese tipo de actividades, pero, pues, también es gente que está involucrada en el café desde todo el tiempo que, que recuerdo, y que son muchos años, y José Julio ya estaba involucrado en este asunto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, aunando a lo que nos comentó Angelino? Bienvenido, Julio. Está apagado tu volumen. Tu volumen, tu volumen, allá. Perdón. Quizás, quizás no nacido en la mata de café, pero sí muy cercano al cafetal, ¿no? Exacto. Donde crecimos, es donde nos desarrollamos, y es donde, pues, fue nuestro, nuestro arranque a, pues, a la vida, digamos, que ahora tenemos con relación a la producción de café, ¿no? Claro. De toda una vida. Y mira, la verdad es que nos hace falta, como hoy lo estamos haciendo, que nos abran estos espacios que amablemente tú nos invitas. A hemos, este, pues, tenido cierta dificultad en cuanto a no mantener constantemente las entrevistas y demás, pero ahora aquí estamos con este tema que ya abordó nuestro amigo Angelino, que en verdad sí hay una, pues, gran preocupación del sector productor, productor, sobre todo en la zona centro del estado, esas regiones que se han mencionado, porque, bueno, ya vamos prácticamente a un 80% de la cosecha y los precios se han estacionado, pues, ya todo, prácticamente todo el mes enero. Llevamos, yo creo que un mes, bien, que los precios, pues, en campo han sido, pues, menores de lo que pudiera esperarse a partir de, de la expectativa que se tiene cuando vemos en los mercados internacionales que los precios han, han, se han mantenido y en algún momento, pues, hubo una baja no muy grande, pero ahora nuevamente están niveles bastante bien los precios en la bolsa. Entonces, a nosotros como Comisión nos parece que no podemos señalar otra cosa más, digo, en este momento es que, que no se está pagando lo que debería de pagarse en campo, porque el trabajo que traemos en territorio desde el mes de octubre, junto con otros compañeros de diferentes regiones, sobre todo que hemos, hemos coincidido en este tema del sector productor, las organizaciones nacionales, en varios temas, y en este coincidimos totalmente. Hay, hay que, 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 hacer más énfasis en el tema de la comercialización y precios. Muy breve, pero quisiera señalar que se tiene y se debe de, de recalcar que las organizaciones nacionales, en cualquier momento, hemos luchado por el sector productor, en primera, empezando por promover, fomentar el cultivo, y que a lo largo ya de, de varios años se ha venido recuperando la, 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 la planta productiva, hay más productividad, se ha trabajado en el tema de la calidad, y hay calidad, y bueno, las organizaciones hemos jugado ahí un papel importante frente a los gobiernos, pero, pero no, no tan solo eso, el tema más importante es el tema de la organización, abajo, el territorio, con los productores, y esos temas, pues, siguen permanentes en, en las organizaciones. Ahora, ahora el tema que, 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 en el que hemos puesto énfasis es precisamente el esquema de comercialización y precios, porque vimos que este ciclo es, estaba excelente para poder recuperar, recuperar utilidades que no tuvimos en los años pasados, y esa preocupación, pues, motiva a la comisión de que se transparenten los precios, de que ahora que hay precios internacionales mejores, pues, mejor tiene que pagarse en campo, ¿no? Creo que se ha hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo desde el sector productor, y, pues, pudiéramos estar diciendo otra cosa, que hemos tenido el acompañamiento del gobierno del estado, del gobierno federal, la verdad es que no, y se ha insistido mucho en ese tema. Entonces, sí, pensamos que se está yendo la cosecha y que los, que los precios, pues, no corresponden a lo, a los precios internacionales. Ya las declaraciones que ha habido, pues, nos hacen entender que que a la comisión, pues, le dejan nada más el papel de decir, a ver cuánto vale en campo, pero que no puede meterse en otros temas que tienen que ver con la venta del café en los mercados internacionales o los mercados nacionales. Aquí creo que a partir de este trabajo se debe generar una, una discusión, pues, plena, una mesa de debate entre el sector productor y entre los diferentes alabones de la cadena. Ya, ya hemos visto que en este momento no las tenemos todas con nosotros. Hay, hay una, digamos, que tendencia más a privilegiar el, digamos que el, el poder que tienen las empresas. Eso, pues, a todos los que estamos en el medio, los que estamos aquí, los que nos están escuchando, pues, han oído claramente que más de uno se ha preocupado por salir a defender intereses del sector comercializador, el sector industrial, y como que se ha querido opacar el trabajo que trae la comisión. Yo creo que, este, no, no vamos a quedarnos, este, callados, ni tampoco vamos a, a, a dejar de hacer esta labor que tiene que ver con, con copilar por lo menos de cien compras en las diferentes regiones, los precios, y de hacer el análisis frente a los precios internacionales en la medida que tengamos la información que se tiene de, de, de cuánto está, cuánto, cuánto se está pagando por el café mexicano, ¿no? Yo creo que, Juan, lo, lo tomamos nosotros como, como siempre lo hemos tomado un remar contracorriente, pero tenemos que llegar a la orilla y, y este tema de la, de, del esquema de, de comercialización y de precios, esperamos que en algún momento tiene que hacer eco en las autoridades actuales, quizás tengan que hacer eco en el poder legislativo, porque de otra manera seguirán sucediendo, pues, cosas como la extensión Iguatlán, que por cierto, pues, ahí ya lo sabemos, no es el primer año que sucede en estas situaciones, este, ha sido ya por varios años, y bueno, este, ¿por qué? Pues, porque el principal problema es precios, es que una región tan privilegiada como lo es parte de la, de la región central del estado de Veracruz como productora de café, pues, Iguatlán, pues, ha sido identificada plenamente por, digamos que los, los, los que buscan cafés de alta calidad, y podemos decir, hay certificaciones, una muy importante como la que es, la de Nespresso, que finalmente, pues, quizás tenga el privilegio de decir es de, es de Iguatlán de café, y tenga el privilegio de ser reconocido, pero finalmente no se reconoce en el precio este producto de excelencia. Así es. No, pues, realmente nos has comentado, ha ampliado el, el comentario, le damos la bienvenida a Javier, Javier, disculpa que tuvimos que empezar, pero aquí por fin nos alcanzó Javier aquí en la plática, en la charla, ya escuchaste a José Julio, estamos hablando de lo que es el, los precios, ¿verdad? En la zona del estado de Veracruz, y que bueno, dicho sea de paso, también vemos que hay mucha inquietud en las redes, en otros estados, y que inclusive, bueno, vemos también las preguntas que le hacen a la comisión en, en las redes también, y pues de otros estados están muy interesados en ver con la, la mecánica que están utilizando ustedes para que ellos también copien esto. A mí se me hace que es un buen inicio para, para los productores de estar al día, al tanto, los tiempos cambian, ya no podemos estar en la, pues, con los tiempos donde no había, no existía la comunicación, yo recuerdo cuando el Reuters estaba, pues, era una necesidad imperiosa para todos los exportadores, todos los comercializadores, por las exportaciones que se hacían, que era la información, pues, que costaba muy caro tener esa información también al día, porque era tenerla en el segundo preciso, ¿no? De la bolsa, que cómo está subiendo, porque un minuto se tardaba y, y en ese minuto ya bajó 10 dólares o 20 dólares por los 100 mil sacos que estaban manejando, pues, ya estamos hablando de una muy buena cantidad de dinero, de pérdida, por no tener la información debida y adecuada. En fin, es un ejemplo nada más de lo que representa el café. Hoy hablaba con una persona que es un pequeño tostador de café y me dice, oye, Juan, yo compraba en estos tiempos, pues, compraba 200 saquitos, un contenedor para, para, este, abastecerme, pues, unos ocho, seis, ocho meses en, en mi tostador, pero veo que ahora con el precio que está y con todo lo que se está manejando, pues, en lugar de 200 voy a tener que comprar 100 nada más y con muchos trabajos, ¿no? Para poder subsistir ya no los seis, ocho meses, sino tres o cuatro meses y otra vez, este, darle la, la, revol, o sea, la revolvencia, el dinero para poder subsistir también en ese negocio. Pero así es el café, definitivamente yo creo que lo que vemos con tantos años en este negocio es que los precios que están actualmente, difícilmente veo que vuelvan a tener precios de, de 100 dólares el quintal. Yo creo que ya no vamos a regresar en un, en un buen tiempo a esos precios, afortunadamente para los productores. Javier, ¿qué nos dices al respecto de esto? Bienvenido, Javier. Gracias, gracias, principio, en principio, buenas noches y este, y una disculpa por. No te preocupes, no te preocupes. Haciendo unos, unos, unos reconocimientos para los compañeros de un taller y este, y se me fue el tiempo, pero este, si es importante, este, este, en principio, como decía Julio, este, dejar claro que nuestro compromiso, este, con la, con los productores sigue, sigue siendo fuerte, ¿no? Vamos a seguir informando, vamos a seguir diciendo cómo están las cosas en el, en el medio cafetalero, este, por supuesto que este, queremos explicaciones también nosotros, nos dicen las empresas que nuestros números están mal, bueno, pues pedimos que transparenten sus números, ¿no? Este, que también pongan sobre la mesa, así como nosotros lo ponemos, este, y pongan sobre la mesa sus, sus números, a cómo compran, a cómo venden, este, dicen que no están de acuerdo con nuestros números de Reuters, bueno, pues, si no es más treinta, a lo mejor esos cafés de alta calidad que este, que se utilizan para esas marcas especiales que dan por ahí en el mercado, la combinación de dos empresas, pues, a lo mejor no son más treinta, a lo mejor son más ochenta, más noventa, pero eso es especular, ¿por qué no lo ponen sobre la mesa, no? Nosotros estamos hablando de números que tienen una relación clara, que son públicos que se están manejando por el, por este, por una instancia que como tú bien decías, en su momento era, era lo máximo, eran las, las, todos queríamos saber qué, qué decía Reuters, cómo, cómo se estaba moviendo el precio, el precio del café en la bolsa de valores. Sí, sí. Hoy nos dicen que el café mexicano y otros cafés, casi todos los cafés, este, arábiga, de alta calidad, y simplemente arábiga tienen, tienen un sobreprecio sobre, sobre el precio de referencia de la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, este, si antes cuando, cuando era precio de bolsa menos diez, lo cacareaban tanto, ¿por qué ahora que es precio de bolsa más treinta, por qué no lo dicen? Pues, ¿por qué, por qué ahora nos dicen que eso no es cierto? ¿No? Claro. Antes dicen, es que eso no, no, eso es el precio de bolsa más treinta, no se aplica. No se aplica, bueno, entonces, ¿por qué antes sí nos aplicaban el menos diez y eso tampoco se aplicaba, según su propio, su propio decir, pues, ¿no? Claro. Entonces, este, pero aún con sus propios números, y eso es importante que quede claro, ¿no? El dieciséis de diciembre, digo, yo saco esta fecha porque los chequeé de manera, este, física, ¿no? El dieciséis de diciembre los precios de compra en campo estaban en dieciocho cuarenta, en algunas regiones, en todas, la mayoría estaban entre diecisiete cincuenta y dieciocho, este, y el precio, el precio de cierre de la bolsa de ese día fue de dos cientos treinta y cinco, treinta y seis, por ahí, así, algo, sí, más o menos, este, y ahorita que tenemos precios de doscientos cuarenta, doscientos treinta y ocho, doscientos cuarenta, tenemos precios entre trece, catorce, entonces, este, ¿cómo entenderlos, pues, no? ¿Cómo entenderlos si, este, si con sus mismos números, y con los mismos números en un momento dado dan unos precios y con otros dan otros, pues, ¿no? Entonces, este, es, es muy importante, este, que, que podamos tener los acuerdos para, para, para hacer, para hacer, para ser transparente. Por ahí, este, en la OIC hay un acuerdo del grupo público privado de que iban a, de, un acuerdo de transparencia para fijar el tema de, de los costos de producción y los, este, y los precios que, este, que se pagan en campo, y cómo se, cómo se, se realizan. Pero una cosa es lo que dicen y una cosa es lo que firman y otra cosa es lo que realmente hacen. Entonces, necesitamos esa transparencia se haga realidad y se ponga sobre la mesa, ¿no? Entonces, este, por ahí alguien de las empresas dijo, es que en diciembre estábamos, había muchos, muchos compradores necesitados de, este, de café y, este, y teníamos buenos precios, pero ahora tenemos mucho café y hay pocos compradores. Y yo pregunto, ¿esa es la constante? Le digo, no es, no, no es así, pues, no. Si es así, dígame cuántos millones de sacos tienen las bodegas que son de los años anteriores, pues, no. Entonces, este, hicieron mutis, pues, no. Entonces, este, es importante, este, pues, no solo hablar por hablar, sino responder con números, responder con, con cuestiones. También, también un funcionario dijo, AMSA es el que más paga, paga dieciséis pesos. Bueno, este, pero también es el que vende más caro porque tiene, este, este, un café de altísima calidad que mete a una, a una marca específica, ¿no? Entonces, este, pues, simple y sencillamente transparentemos las cosas. Por el otro lado, lo que comentabas, en el tema de, este, de los pequeños, los pequeños, este, tostadores, yo creo que son realmente otra de las partes más, mayormente afectadas por estos procesos, pues, ¿no? Porque, pues, si antes compraban un quintal con dos mil pesos, ahora no tienen que comprar con cinco mil, pues, ¿no? Entonces, este, necesariamente eso, eso complica las, este, las cuestiones de, este, de tener abastecimiento, pero, doctor, así que, este, también en su momento debimos, debimos haber llegado a acuerdos que nos permitieran también a los productores sufragar los costos de producción, porque con dos mil pesos nosotros no sabíamos. Claro. Con dos mil pesos nosotros sufríamos, y entonces ahí sí no dijeron absolutamente nada, ¿no? Entonces, este, hay que llegar a acuerdos. Yo creo que eso es, eso es importante. Y ya no salir a dar opiniones con palabras, sino con números, con documentos, ¿no? Claro. Sí, definitivamente la, el, el precio del café ha estado, eh, castigado los últimos años, se me olvida cuántos, pero son muchos, son muchos, este, oíamos un comentario de que esto se debe a la, al, pues, al neoliberalismo también, ¿verdad? Ya que está tan de moda la cuestión neoliberal y, y la cuestión de la, las políticas llevadas a, en, en, en los países, en todo el mundo, sobre todo en los países grandes consumidores de materia prima, como es Estados Unidos, a donde se va nuestro café casi en su totalidad. Eh, pues sí, pero, pues, los cambios se deben de hacer, eh, así como se aplicó esa política neoliberal que recordamos, que por ahí de los ochentas, ¿verdad? Ochenta y cinco, ochenta y siete, ochenta y nueve, la perestoica, cuando desaparece la Unión Soviética, ya no encuentran los países poderosos, este, ese, eh, punto de equilibrio, y pues llegan a creer también que son los dueños del mundo, y aplican también sus, sus políticas económicas, eh, sobre todo, porque, bueno, pues recuerdo cuando Estados Unidos se sale de la OIC precisamente en esos tiempos, y hace que la organización, pues, se tambalee también y cambie su, su política, y se convierta, pues, prácticamente en una, en un centro de estadísticas y de control, pero no de control de, más que de estadísticas, no control de precios, como había estado apoyando a los productores con un, con un precio de garantía, y con tantas críticas que se tuvo al respecto, ¿verdad? También, eh, en ese sentido, pero todo es perfectible en este mundo, no hay nada que, que no se pueda cambiar, de hecho, bueno, pues, estamos viendo estos cambios en cuanto a ustedes, los productores que están, eh, aprovechando precisamente la tecnología y toda la información que fluye, y que, pues, estén abiertos, está ahí para el que quiera, el que quiera informarse, pues, ahí se puede informar de cómo está el café en el minuto, en el segundo, eh, dónde se está vendiendo, cuántos compradores hay, cuántas, cuántos, este, contratos se están haciendo, en fin, ahí está la información, quién tiene la producción, quién no la tiene, quién tuvo daños en su, en su finca, en fin, eh, ahí está toda la información, ¿verdad? Que son las que se involucran en los precios del café, y cuando se quiera cambiar esta política, pues, no está en las políticas neoliberales, ni en ningún caso, ¿no? Este, yo creo que los seres humanos y todos los que participamos en este negocio, este, pues, tenemos la oportunidad también de transformar, de ser transformadores de, de lo que sucede actualmente, ¿no? Que las cosas, pues, no pueden estar, como siempre, en un estado de, de, pues, sin movimiento, pasivo, no, sino que debemos de estar en una, en un estado activo, con muchos cambios, y ojalá este sea el inicio, eh, amigos productores, eh, sea el inicio de algo que, que tenga como resultado un equilibrio entre lo que es el negocio del café. Se busca, yo creo que los productores, como los comercializadores, como los industriales, los tostadores, pues, todos necesitamos unos a los otros, y somos, eh, dependientes también de, de todos ellos, unos y otros, pero principalmente creo que el productor es el que, el que tiene, ahora sí, como dicen, es la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Y es la que, el que tiene la, el poder de la materia prima. Aunque también, bueno, hemos, oímos comentarios de cuando cayó la producción de México, pues, si no se produce café en México, pues, lo conseguimos de otro país, ¿verdad? Definitivamente, para las grandes empresas no hay, eh, ese tipo de obstáculos para que sigan trabajando. Para el productor, sí es necesario tener su parcela limpia, sin contaminación, sin, eh, róula, la, cuando la arrolla, cuando, eh, la broca, en fin, tantas enfermedades que, que, que se, que se tienen los cafetales, y que perjudican al productor. Definitivamente, la, la industria, pues, puede solucionar sus problemas con cafés de otro país, pero el, lo que más nos atañe, precisamente, es que grandes regiones del, del país, eh, pues, viven del café. Definitivamente, el café es el motor de la economía y de la sociedad de muchas regiones de, pues, de trece estados de nuestro país, y que, desgraciadamente, pues, también son, eh, las zonas, pues, más marginadas también, y que necesitan ese apoyo, eh, económico y social, y, y ya no que, sigan con el, la política de marginación, como ha sido hasta ahora. Este, pues, eh, yo les doy las gracias, eh, no sé, Angelino, ¿quieres agregar algo al respecto? Gracias, licenciado, pues, ya lo dijeron los compañeros, eh, y usted lo acaba de recalcar ahorita, eh, la cafeticultura en México, pues, juega un papel importantísimo, tan importante que, 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 este, es una derrama económica, pero que también los productores se las ven o no las vemos, porque yo también soy productor. Claro. Para sacar adelante nuestros cafetales y obtener una cosecha. Y dijera, profesor Cenas, que cuando hay carne de vigilia, pero este es una vigilia, una vigilia que está en la Biblia, este es, se la, se la pusieron ahí los, los humanos y los que finalmente no, 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 no contemplan ni consideran que hoy era la oportunidad del productor para recalcir y ayudarse un poco de todos los embates que hemos sufrido como productores. Entonces, no es justo, no es justo y lo seguiré diciendo. Y bueno, pues, la comisión va, va a seguir, va a continuar con y sin apoyos gubernamentales en el sentido de la difusión. Le agradecemos a usted que, que se interese por, por llevar esta información al público y que los consumidores nos, nos escuchen. No es otro afán más que de que el productor reciba lo justo. Y creo que esta comisión va, va a continuar, estamos sembrando la, la semilla para que los próximos años sean frutos y encontrar juntos un punto de equilibrio donde la justicia sea para los productores y que todos puedan ganar. Puede ganar el, el, el productor, puede ganar el comercializador y puede ganar el torrefactor y con ello, pues, tendríamos otro panorama. Pero necesitamos que haya voluntad. Voluntad para entender que realmente es el café. Gracias. Gracias, Angelino. Eh, José Julio, ¿quieres agregar algo? Está apagado tu micrófono. Ahí está. Sí, Juan, yo creo que este es muy conveniente un comentario como proyectándonos hacia dónde, hacia dónde vamos como comisión, ¿no? Eh, creo que, eh, ha habido un, un, un esfuerzo de muchos compañeros productores, muchos compañeros dirigentes en las regiones, eh, desde luego encabezando esta, esta tarea de la comisión con, con nuestros compañeros del sistema producto angelino, con los demás compañeros de organizaciones nacionales, compañero Javier Galván, eh, Fernando Célis, de otra organización, la CENOC, que no está ahorita presente, y su servidor, eh, de la Unión Nacional de Vultores Cafés de la CNC. Y lo menciono así porque nosotros necesitamos, eh, crear, eh, ese espacio de discusión que, que seguimos buscando en otros niveles. Eh, necesitamos el acompañamiento, eh, sí, institucional, eh, de, eh, de parte de SADER, de parte de Economía, para poder abrir, este, pues, eh, una, una mesa en la que podamos discutir lo que ya mis compañeros han dicho, ¿no? Precios y con números, eh, que, que estarán a la mano, pues, o sea, como dicen, si cada quien trae su número, da, pues, que los ponga en la mesa para ver a dónde, a dónde van a, a converger, este, este, esos, esos números, para que finalmente se llegue a acuerdos en los que, en los que tendremos que reinventar el esquema, pues, digo, no puede ser, ¿verdad? Las grandes disparidades que hay en el tema de, de la compra de cereza, que para que muchos de los que nos oyen entiendan, en Veracruz, la mayor parte del café se vende en cereza, a, a, a los grandes beneficios, que ahora no quedan muchas compañías, quedan muy pocas, que son las que acaparan en su totalidad el cereza. Eh, hay, pues, ciertamente organizaciones también de productores que, que tienen su esquema también de acopio y comercialización, pero, eh, en Veracruz principalmente es cerecero. Eh, caso muy diferente con otras, con otros, con otros estados que son más peligros a mineros, incluso que entregan, eh, café ya más procesado, café verde. En fin, yo creo que igual hasta ya tendrá que, que llegar esta, esta etapa en la que se busca transparentar precios, por lo que nosotros estamos muy esperanzados en que, más allá de, de que no haya, que no haya hecho mucho eco en las instituciones en este ciclo, porque ya anoche un compañero lo decía, pues ya tenemos que aceptar que, que ya nos va, ahora sí que, que nos van a seguir fregando en lo que queda de la cosecha, porque ya no va a haber otra reacción, digamos, que, que sume más precio, ¿no? De parte de los compradores. Entonces, lo que sigue es ver, este, dónde, dónde seguimos construyendo y buscando el acompañamiento de esta comisión, que, por supuesto, lo tendremos que llevar al interior del sistema producto café nacional, a la MECAFÉ. Y yo decía que en algún momento, pues sí, habrá la oportunidad de, 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 de exponerlo claramente en, en el poder legislativo, porque ahí, sin meterme mucho en el tema, hay una propuesta de ley y que va contenido este tema, va contenido y, y hay que, y hay que dejarlo muy claro, porque es importante que no se cambie mucho en, en, en algún momento en que se apruebe una ley, ¿no? Entonces, nosotros continuaremos en ese afán de que necesitamos un mejor esquema de comercialización, que llegue con más transparencia al precio, al campo, que es donde el productor, este, pues siempre le parecerá que el esfuerzo que hace es mucho y que en la mayoría de las ocasiones lo que recibe es poco. Así es. Pues muchas gracias, José Julio. Bueno, eh, José Julio, pues aparte de ser el presidente de la Unión Nacional de Productores de Café, pues también es el presidente de la MECAFÉ, ¿verdad? Este, Javier Galván pertenece también, y Angelino, pues al sistema producto café también, y a la MECAFÉ también pertenece. O sea que son, este, parte importante de, de, de la MECAFÉ, y que acabas de mencionar, y ojalá sea este tema tomado, eh, en el seno de la MECAFÉ, y que, pues, eh, creo que no hay mejor lugar que ese como para, eh, discutir y poner en la mesa nuestras, o sea, la problemática del sector, y en este caso, bueno, pues ahí también participan los industriales, participan los exportadores, y creo que es un buen foro para poder, eh, negociar. Es decir, como dijo bien, eh, Angelino, la voluntad es algo que nos hace falta, y yo creo que es un buen, un buen inicio este, y que seguramente más adelante, pues, tendremos el resultado que, que todos buscamos, que es un negocio de ganar, ganar, donde, pues, todos ganen, y se acabe, ¿no? Este, este momento que debería de ser de alegría, de bonanza, porque subieron los precios en el campo, y todo eso, bueno, pues, también vemos con tristeza que no, no es el caso. Aunque hayan subido los precios, pues, no es el caso para muchos productores, y que esperemos que sea el inicio también de, de ese proyecto de, de, bueno, de organización, que seguramente, eh, nos hemos dado cuenta a través del tiempo que solo los organizados son los que han subsistido y han mantenido al sector unido, y que son los que han llevado también las grandes empresas a, a buen término, de, como la CENOC, que la mencionaste, como la Unión de Productores, y la CONAPROCAFE también, en este caso, y son un ejemplo de que el productor puede también competir en todos los aspectos, que no nada más, eh, era quedarse como productor y que produzca, y el que exporta, esporte, y el que industrializa, industrialice, no. Y el productor se ha convertido también en un buen industrializador, en un buen exportador, y también en un excelente productor de un café de mucha calidad. de, Javier, ¿quieres aunar algo para terminar la ronda y adelante? Sí, bueno, este, yo nada más, este, quisiera insistir en el tema de que no se maneje, de que, en el caso de Suatlán, que no fue un problema de precios, o sea, la gente, la gente, los productores se movieron porque se sentían afectado su bolsillo, pues, ¿no? Se quiere desviar la atención al asunto con un asunto que, que si un expresidente municipal, que si alguien más estaba moviendo la cuestión de manera política. Quizás, por supuesto, en un movimiento siempre hay políticos interesados, pues, ¿no? Pero, este, pero que no, que no se desvirtúe el asunto de que, este, efectivamente, obviamente había un movimiento social que buscaba reivindicar el tema de los precios. Entonces, este, por supuesto, este, nunca faltan los oportunistas, yo creo que de ambos lados, no de, no solamente del lado de, del lado de los productores, también, o del lado de los políticos, también hubo del lado de las empresas la oportunidad de, de tratar de hacer un, un, una, una desviación al, al tema, pero nosotros pedimos a las autoridades, este, estatales, municipales, y, y federales, que se vea el tema de la comercialización, porque es un tema, o sea, se, se escabullen por el, por el hoyo del mercado libre, pero ese no es libre, libre para robar, libre para hacer, este, para hacer, este, tropelías con el, con los productores, creo que eso no es libre mercado, eso no es el espíritu del libre mercado, entonces, este, pues, si, si de veras apelan al libre mercado, nada más queremos transparencia, pues, simple y sencillamente ese es el punto normal de esta, de esta, de esta plática, y agradecerte este foro, esta, esta posibilidad de poder, de poder esterrar nuestras opiniones, ¿no? Perfecto, pues, muchas gracias, Angelino, muchas gracias por tu presencia, quedan, quedan temas muy interesantes por tratar, como esta, este organismo, ¿verdad?, que tantos años nos lo han prometido, y, y tantos años también nos han dejado, este, pues, con las ganas de sentir nuevamente, ese organismo que, pues, muchos extrañan, otros criticaron, y, pero, pues, era el Inme Café, y, bueno, creo que nunca tuvo ese tipo de programas, hubo peores, ¿no? Yo recuerdo un día que se metieron a una sala, y estaba el director de Inme Café, y entraron los productores, y creo que querían, este, estaba el secretario de Agricultura, que me acuerdo, y, y si no le arreglan sus asuntos, queman el lugar, dije, en la torre, y yo estaba adentro, y ya no podían, no podíamos ni movernos, ¿no? Entonces, había que salir corriendo, ahí del Inme Café, que estaba en Jalapa, precisamente, entonces, yo creo que esos asuntos de, de la violencia de los productores, pues, siempre ha sido, porque está cansado también, aunque este caso de Izhuatlán, yo siento que, eh, ahí hay otro tipo de situaciones, porque, pues, qué raro que no había una patrulla ahí, ¿no? Yo me imagino, o no tienen cámaras también, no, no me imagino, porque el productor es violento, pero no llega tanto, no llega tanto, digo, la verdad cuida, sabe de la importancia que tiene el comercializador, sabe de la importancia, son amigos, inclusive, digo, porque el comercializador se hace amigo de los productores, y, y ha sido su amigo de muchos años, este, se ayudan mutuamente a través del tiempo, este, yo recuerdo muchos casos, ¿no?, de apoyos, de ayudas que se dan en de manera personal, pues, yo creo que aquí hubo algo raro, pero, pues, hay que ver qué fue lo que, lo raro, y que investiguen, y que deslinden responsabilidades, yo creo que es muy importante esa investigación para todos, porque el productor no llega, sabe de la importancia de los comercializadores, que se necesitan unos a otros, y que no puede, este, menospreciar de esa manera los apoyos que otorgan también al sector, y la importancia que tienen dentro del sector, o sea, todos pertenecemos al sector, y de alguna manera nos necesitamos unos a otros. En fin, es algo que tendremos que esperar al tiempo, y que todo mundo salga, pues, que no se desvirtúe, porque lo más importante, pues, es el precio, lo más importante es que el productor tenga el resultado de su trabajo, hoy que puede obtener una ganancia, pues, la obtenga también, ¿no? Igual que todos los demás, el comercializador ganará su ganancia también, el exportador también, el industrial también tendrá su ganancia, y los tostadores de café, pues, también tendrá su ganancia, porque, como ya se dijo, es difícil que el público entienda, ¿verdad?, que, que, este, que se suben los precios por, por cuestiones de mercado, pero también es, es fácil cuando se le, si entiende y comprende el público consumidor, cuando se le dice que es para apoyar a los productores, y encantados, aportan siempre su, su, este, su pago, correspondiente a un buen café también, que afortunadamente es el único que tenemos en México, un buen café, ¿sí? Pues, yo les agradezco mucho, y estaremos pendientes de la próxima charla, y si me lo permiten, pues, los voy a molestar por lo menos una vez a la semana, porque si necesitamos darle velocidad a todo este tipo de, de información, esta mañana, sin duda alguna, saldrá en las redes, y la subiremos a nuestra página, que, dicho de otra, también, de otra forma, pues, afortunadamente nuestra página tiene muchos seguidores, y muchas visitas, y lo cual nos da mucho gusto. Buenas noches, señores, estamos hoy. Buenas noches, licenciado. Es viernes, ¿verdad? Es un viernes cuatro de febrero, y ya son las ocho y media de la noche, y, pues, yo les agradezco todo su tiempo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que es una aceleración y un pensamiento que habita. Gracias.